A ti te da rabia que yo esté triunfando Siga comentando que yo seguiré creciendo A ti te da envidia que me estén pagando Javier Ramírez, pa' que te inspire En cada momento en que me estás likeando Menos mal este video no estás mirando Dicen que Javier Ramírez no es original A ti te da rabia que yo esté triunfando A ti te da envidia que me estén pagando Por cada momento en que me estás likeando Menos mal este video no estás mirando Dicen que Javier Ramírez no es original Famoso a mi me llaman y arma todo un drama Sigan comentando mientras yo sigo en la cama Quieren que les diga y todo lo investiga Si soy gay o no mejor los dejo con la intriga Si soy el coronó, si tengo novio Si Juan Pajara, mi yo Camila, se obvio Que yo me aproveché, de todos me copié De a mí que caíse a ti y hasta te matugarse Si soy el coronó, si tengo novio Si Juan Pajara, mi yo Camila, se obvio Que yo me aproveché, de todos me copié De a mí que caíse a ti y hasta te matugarse A ti te da rabia que yo esté triunfando A ti te da envidia que me estén pagando Por cada momento en que me estás likeando Menos mal este video no estás mirando Dicen que Javier Ramírez no es original Suscríbase que mi canal no es bueno Sígame clicando mientras yo sigo mis sueños Si no tienes visto te recomiendo que no sufras Ser un bote es fácil cuando quieras yo te enseño Si soy el coronó, si tengo novio Si Juan Pajara, mi yo Camila, se obvio Que yo me aproveché, de todos me copié De a mí que caíse a ti y hasta te matugarse Si soy el coronó, si tengo novio Si Juan Pajara, mi yo Camila, se obvio Que yo me aproveché, de todos me copié De a mí que caíse a ti y hasta te matugarse A ti te da rabia que yo esté triunfando A ti te da envidia que me estén pagando Por cada momento en que me estás likeando Menos mal este video no estás mirando Dicen que Javier Ramírez no es original A ti te da rabia que yo esté triunfando Siga comentando que yo seguiré creciendo A ti te da envidia que me estén pagando Javier Ramírez, pa' que te inspire Por cada momento en que me estás likeando Menos mal este video no estás mirando Dicen que Javier Ramírez no es original